En Potosí, ¿quién va a estar a cargo de hacer una rememora? Defensa de lo que es nuestro. Atocha no solamente es un centro minero. Atocha también tiene ese patrimonio turístico, ese patrimonio arqueológico. Porque uno tiene el derecho de vivir, de estar, de hacer su vida, su familia, de morir en un lugar donde ha nacido. Pero para ello tenemos que dar los medios. Lo que hoy día nos relataba el senciado Cristóbal Corzo nos debe llamar a la reflexión. Alcalde, y no te vamos a dejar solo. No te vamos a dejar solo. No tenemos recursos económicos, pero vamos a ver cómo vamos a apuntar para preservar ese patrimonio tangible que muchas veces, muchos se lo llevan de esta vida. Yo le decía a don Cristóbal, perdón, le decía a don Cristóbal, el senciado, ¿cuánto nos cuesta el de poder heritar todo lo que nos ha relatado? Él me dice, yo no cobro nada. Yo escribo y ustedes edítenlo. La gobernación lo va a editar. Lo va a editar. Para el senciado ya lo indicarlo hay que prever recursos económicos, coordinar con el senciado Cristóbal Corzo y tenemos que empezar a trabajar. Y hoy día entrega a nuestro alcalde un proyecto, un perfil para catalogar el patrimonio cultural y natural del municipio de Atocha. También, alcalde, asumiremos los dos. Alcaldía y gobernación asumiremos ya no más. El senciado nos dice, nosotros podemos hacer, queremos apoyo logístico, material de escritorio. Colocas tú y coloco yo. Una invitación que te hago para que podamos apuntar. Yo debo informar, de acuerdo al presupuesto que se tiene, se está invirtiendo, Uyuni y Atocha, 71 millones de dólares. 71 millones de dólares. Atocha, tu pisa, 69 millones de dólares. Del cual, el 30% alcalde coloca el gobierno departamental. Por eso yo lo comparto cuando algunos dicen, no hay nadita, Papo Tosí, no hay nadita. Y esto son proyectos. Y estamos haciendo justicia con aquellas regiones que dieron recursos económicos, dieron plata al país. Al lanzamiento de esta actividad, que es decir, lo último que digo, don Cristóbal, alcalde, hay que hacer esfuerzos, la Virgencita igual, nos va a devolver con bendiciones, con sabiduría, con tolerancia, nos va a devolver. Quiero invitar a Potosí, a la ciudad, podamos acompañar en esta actividad. Promocionemos también. Y qué mejor, acompañados acá, por don, por el senador Cristóbal Corzo, que conoce mucho en nuestra historia del departamento de Potosí. Felicidades alcalde, felicidades concejal, felicidades al responsable de turismo, a don Cristóbal, a todos. Y el pueblo potosino invitado a esta actividad. Muchas gracias. ¿Dónde queda Atocha? ¿Dónde está Atocha? Atocha también es Potosí y en Potosí está Atocha. Estamos a una altura de 3.800 metros sobre el diario del mar. Es un municipio que se caracteriza por la actividad minera enteramente, pero de la misma manera, como autoridades municipales, estamos haciendo que se diversifique la actividad minera, particularmente con la agricultura y de todo detalle que en este momento lo tenemos. Agradecer a nuestro gobernador departamental por esta acogida, por esta bienvenida y por todo el presente y la oportunidad que nos brinda nosotros para hacer ver a través de ustedes, de la prensa, les hacemos la invitación y exhortamos a todos los atocheños que se radican en todo el país y en el exterior va a dar la oportunidad de la prensa, tanto oral, escrita y televisiva, para invitarles a este mes aniversario de Atocha, mes de septiembre, el 17 de septiembre, tenemos la gran entrada polclónica con la participación de los centros mineros, las poblaciones de Atocha y civil, incluyendo San Vicente, con su compartido en Ticón y Bolpa, también Cancilla. De la misma manera, invitamos a ustedes y en esta oportunidad, hermano gobernador, para el 21 de septiembre, invitación anticipada para estar conjuntamente con nosotros y festejar una diversidad y más la creación del municipio de Atocha como capital de la segunda sección provincia de Atocha. Hacemos la entrega de mil afiches turísticos promocionales para que lo puedan difundir, dentro de lo que es el municipio a nivel departamental. Bueno, invitamos por estos medios de comunicación a que puedan participar, también sean partícipes el 16, 17 y 18 de septiembre, para llevarse adelante a lo que es la fiesta religiosa del municipio de Atocha de la Virgencita, en honor a la integración de los centros mineros. ¡Gracias!